Que dure mucho más, viene Cass, Cuevas, haciendo jugar aquí a Monce, metió el servicio, viene cayendo y ese esférico que de forma peligrosa, haciendo un efecto muy raro, preocupa Alondro Ubaldo, se queda solamente en la aproximación de esta que es un auténtico talento, hay que pulir a esta joya, pero puede llegar muy lejos Sara. Sí, sigue dándole la confianza a Craig cuando la tiene, porque en la fecha FIFA no solamente la selección mayor tuvo actividad, la sub-20 está en el premundial, la sub-17 tuvo concentración en el CAR, tuvieron amistoso frente a Cruz Azul, frente a Pumas, a quien golearon 9-0.